Mírame a los ojos Para poderte decir lo que siento en tu propia cara ¿Tú qué dijiste? Ahí te lo tengo tan dominado que si aguantaría Verme con otro Y te equivocaste porque yo no soy esa que tú creíste Si estabas enseñada a jugar Con quien te amaba quedaste mal Acostumbrada y te equivocaste conmigo mujer Mírame a los ojos Gracias a Dios que no doy mi cariño a quien no conozco muy bien ¿Qué sería de mí? Tal vez libando de cantina en cantina Todo por tu culpa mujer Mírame a los ojos Si arrepentida tú piensas buscarme Mejor no lo hagas mujer Si estabas enseñada a jugar Con quien te amaba quedaste mal Acostumbrada y te equivocaste conmigo infiel mujer Si estabas enseñada a jugar Con quien te amaba quedaste mal Acostumbrada y te equivocaste conmigo mujer Con quien te amaba quedaste mal Con quien te amaba quedaste mal Con quien te amaba quedaste mal Gracias por ver el video